hola mi gente bienvenidos a otro vídeo pues hoy le traigo un tutorial a cómo abrir su carro en caso que se le muera la batería usualmente los controles traen una llave extra y no abre de todas maneras sobre ese clic que tiene ahí lo empujas para arriba y saques la llave sólo con esa llave abres el carro y entonces puedes entrar en el carro no hay manera que te quedes botado porque nissan tiene varias formas de entrar al carro y prender el carro en caso que tu batería esté muerta por ejemplo a muchos amigos me han dicho que se han quedado agotados porque la batería del control no les sirve pero hay solución para eso usualmente cuando tú vas a prender el carro tú tienes que en el botón de encendido ahí tienes que poner este control son que ponen el control en el botón pero tienes que poner el pie en el pedal por ejemplo este ahorita vamos a intentarlo prender para que ustedes se den una idea cómo funciona son apachurran el frenos como usualmente se hace y ponen el control en el botón solito lo vamos a hacer para que ustedes den una idea cómo se hace por ejemplo le apretamos y no no tiene no dan no da marcha en el carro so ven ese botón que está ahí apachurran el frenos y le ponen el botón y ahorita van a ver que va a prender ponga mucha atención miren lo apachurran el freno y ponen el el control y automáticamente ya aprendió son no hay manera que se puedan quedar botado son nissan es una un control muy inteligente y para cambiar la batería es muy fácil muy simple su tú vas a cualquier lugar donde ven a la batería o si de preferencia vas a la nissan también puedes comprarlo en internet o como tú quieras a formas de abrir el control tú eres tú ves el clic lo subes para arriba le sacas la llave y después con un desarmador plano pequeño de preferencia sólo le abres el control lo hace suave para que no puedas quebrar el control y te salga más caro porque los controles son caros sólo cuando tienes la tapa sacada solamente reemplazas la batería son mira vamos a ver eso es bien fácil cuando ya tienes el con el abriste sobre saca la batería y lo reemplazas repas con otro otra batería nueva y ya queda el el control son no hay forma que te quedes botado tú ya vistes el cómo abrir la puerta soy también cómo prender el carro cómo cambiar la batería y este bueno pues eso fue todo por hoy espero le haya gustado el vídeo cuídense dios me los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo